¡Y miren este regalo! ¡Profesional! ¡No, no, no! ¡Profesional! Tuvo que madrugar, amigos. Ustedes ven el sol, pero son las 6 de la mañana. Estoy en camino al mercado para comprarle a Lorenzo su desayuno favorito. Misión cumplida. Cumpleaños de Lorenzo. Vamos a despertarlo cantando de la bicicleta. Ven, ven, ven. Sube, sube. Uno, dos, tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Lorenzo. Happy birthday to you. Cumple, ¿cuántos años? No lo digan. Amigos, ustedes saben cuántos años cumple hoy Lorenzo. Ya nuestro niño se está poniendo grande, caballero. No lo asustamos. Lorenzo, mira tu regalo. Comenten ahora mismo. Y miren este regalo. Una pelota de fútbol del mundial, Lorenzo. ¿Cómo está ese balón? La que tú querías. Epa, no está mal para empezar el día así. Mira esa cara de sueño. Mira, lávate la cara, lávate la boca. Que tengo ahí abajo preparado tu desayuno favorito. ¿Cuál es tu desayuno favorito? Sí. Jajaja. Mami, te dije que podía subir, pero bueno. Aprovechaste la oportunidad. Aquí tienes Lorenzo tu hot poke y leche con chocolate. Amigos, ustedes dirán, ¿cómo es que este niño solamente está desayunando eso? Específicamente en su cumpleaños. No solamente que es lo que más le gusta a Lorenzo. Es que no es porque sea mi hijo, amigo. Pero Lorenzo es un niño sencillo. Él es feliz con poco. Y a él le encanta el hot poke. Que simplemente eso es jamoncito con queso. Lorenzo, hoy que es tu cumpleaños vamos a aprovechar para complacerte a ti por 24 horas. Vamos a decirte que sí a nuestro hijo de 11 años por 24 horas. Así que todo, todo lo que tú pidas, todo lo que tú quieras se te va a cumplir. ¿Cuál sería tu primer deseo en este día? Voy a ir a la escuela. No, todo menos eso. Tienes un examen importante, mi amor. No seas picardioso. Cuando regreses a la casa empezamos a complacerte y las 24 horas oficialmente empezarán ahí. Porque hay que ir a la escuela, amigo. Hay que cumplir. ¿Qué estás haciendo, Danielita? Una carta para Lorenzo. Una carta para Lorenzo, mi amor. Te amo. Tienes un buen día. Un buen cumpleaños. Un buen cumpleaños. Lorenzo le va a encantar. Porque eso va a pasar. Eso va a pasar, claro que sí. A ver Lorenzo, déjame ver tu cumpleaños. Te vestiste todo negro. Me gusta ese pullover. Déjame ver lo que dice. Birthday boy con el número 11. Mira, un muchacho ahí jugando fútbol. Qué lindo está. Pepillo, Pepillo. Mamá, ¿cómo que más fotos? Sí, ponte ahí, Magis. Magis, mira la cara que ella pone. Siempre quiere estar en la foto. Lorenzo cumple once. Lorenzo cumple once. Parece mentira. Mira, ¿estás listo hoy para la escuela? Que tengas un buen día, ¿ok? Te veo a las dos. Que salgas bien en el examen. Cuidate mucho. Un examen en el cumpleaños. Ah, bueno. Tremendos regalos escolares. Hay que hablar con la escuela. Que no pongan más exámenes el día del cumpleaños Lorenzo. Sí, por favor. Lorenzo, cuando este cumpleaños vas a ir adelante. Que tengas lindo día, mi niño. Que tengas lindo. Que tengas lindo día, mamá. Que tengas lindo día, Danielita. Qué cara me miro cuando no voy a abrir la puerta. Bye. Vamos, papá. Miren cuántos globos le estamos haciendo a Lorenzo y compramos ese aparatico para ayudarnos con la respiración. Miren, el que estaba usapando estos globos soy yo, mamá. ¿Cómo tú vas a ir? Papá, por favor, no le metas a los amigos. Qué complicado hacer el nudito este con un globos. Amigos, miren eso. Qué cool. Se infla. Lo que es la tecnología. Miren para acá. Súper rápido. Qué fácil. Si yo tengo que inflar cada globo de esto, me desmayé. Ay, no podemos. Vamos a ver si nos sale un arco aquí, papá, para sorprender a Lorenzo. No lo tengo que encargar eso. Tiene una malla de jugar fútbol ahí atrás, pero nosotros a escondidas le compramos una segunda que viene con un par nueva, así que cuando llegue de la escuela va a poder jugar fútbol en su propio patio con dos porterías nuevas de paquete. Yo creo que ese va a emocionar muchísimo. A ver cómo está quedando eso, mamá. Ahí está un poco chapucero, pero es mi primera vez. El detalle es lo importante. Amigos, ya voy a recoger la pizza mientras mamá está recogiendo a Lorenzo con sus amigos. Estoy loco porque llegue y vea el pequeño detalle que le preparamos, porque aunque no es algo grande, lo hicimos con mucho amor. Aquí recogimos a sus amigos. Vamos caminando para la casa. Suscríbete a 4 plus 1. Lorenzo, ¿te gusta tu decoración? Sí. Yo me recomiendo pizza. Hasta mamá. Papá, ¿tú también vas a jugar fútbol? A ver si rejuvenezco un poquito aquí. ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, no! ¡Vamos, papá! Ahí demuestra que tú sí puedes. ¡Gol! Aquí llegó el carrito del helado, que es una sorpresa que le tenemos a Lorenzo. ¡Miren qué alegría! Llegó el carrito del helado. ¡Yay! Masi, ¿te gustó la sorpresa? Sí. Qué cool esto. Ahí están todos los sabores. El helado y vainilla, qué rico se ve eso, ¿eh? ¿Qué tú crees de esta sorpresa? ¿Te gustó? ¡Me encanta! ¿Eh? Un carrito del helado el día de tu cumpleaños. Gummy worms. Uh-huh. ¡Mint! Yeah. The sprinkles. Y la cuatro. ¡Ey! 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 ¡Ay, Dios mío! Ahí entraron todos al cuarto de Lorenzo. Esto fue una súper mala idea. ¡εις y die! ¡ohhh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué Hahaha! ¡Oh, Danny! Es una pelota más. Es otra pelota. Esa pelota es super nice, don't you? Dos pelotas, este es muy grande y es lindo. Tengo estas costadas y ya no te doy aire. Espero que hasta ahora hayas tenido un buen día, pero no quiero imaginármelo yo. Quiero que tú me des la respuesta. ¿Cómo lo estás pasando? Buenísimo. ¿Vamos bien hasta ahora entonces? ¿Te ha gustado? Lo escucharon amigos, pero ahora dime, ¿qué es lo que le sigue a este reto? Vamos a ir a la tienda para comprar protección para esto, para esto aquí, para fútbol. ¿Para las pantorrillas aquí para el fútbol? Sí. Para esto va a ir de poco a poco. Lorenzo, encontramos la parte donde está la protección para las pantorrillas. Me gusta. Eso, ¿sabes qué? Yo escogería esos también, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué yo escogería esos también? Porque te pegan con los zapatos azules que te compramos adidas. Esos están super cool. De todos, y a mí me gusta el color negro, que es mi favorito. De todos, yo también escogería ese azul. Aunque este también está buena esta combinación. Pero bueno, ¿ya te decidiste seguro? Sí. Te la vamos a buscar a mi Daniela. Hola, ¿dónde están ustedes metidas? Papá. ¿Qué vas a comprar? Yo le digo a ella que deberíamos comprarlo en otra tienda. ¿Tú sabes cuánto cuestan esas? ¿Cuánto cuestan esas? A ver. No nos cuesta más en la tienda amigo, Lorenzo salió con lo que quería. Pero Lorenzo, antes de seguir este reto, por favor, podemos comer algo porque tengo muchísima hambre. Ok, yo quiero ir a la pizzeria cubana. Pero ¿cómo que pizza de nuevo? Si ya almorzaste pizza, ¿cómo vamos a ir ahora a comer pizza de nuevo? Tienes que decir sí a todo lo que digo. Un regalo a tu hermana. Un regalo para ti. No. No. Espera. Papá. Esos que yo quería en la tienda. Sí. Pero desafortunadamente no hay tus pies. ¿Cómo cogiste? Y no había. Daniela encontró el número tuyo, Lorenzo. Gracias, Daniela. Espera. No hay más. Mira esta carta con $100,000. Era un gol final de la Copa Mundial. Wow. Te amo. Tienes un gran cumpleaños. Ese es el coach que te va a decir. Lorenzo, entraste al equipo. Porque dice Daniela que eso va a pasar. Tienen que estar pendientes amigos a ese video. A ver si Lorenzo logra hacer ese equipo de fútbol o no. Yo creo que puedes estar en el equipo. Yeah. Creo que puedes estar en el equipo. Muy bien. Qué linda. Abrazo. Cuidado con la cara. Abrazo. Abrazo. Cuidado. Aquí estamos porque él lo pidió mamá. Y como Lorenzo lo está pidiendo hay que complacerlo. Diciéndole que sí a todo lo que pide Lorenzo. Y pidió una pizza cubana. Pero te antojaste después de que yo pedí mi espagueti. De querer comer lo mismo que yo. ¿Por qué Lorenzo? ¿Por qué? Tengo que compartir con mi hijo mamá. Ay mi madre. ¿Estás bien? Está bien. Tenemos la barriga llena y el corazón siempre contento. Pero lo único malo es que el día se ha puesto feo amigos. Está el día gris. Está lloviendo. Así que Lorenzo pienso que es hora ya de irnos para la casa. Para descansar. No, no, no. Dice que no. Dice que no. Mi día. Tú sabes que a mí me encanta el fútbol. Obvio te la pasas jugando fútbol. No, no, no. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Tú sabes? Tienes que decir sí. ¿Tú sabes cuánto cuestan las entradas a un partido profesional aquí de fútbol? ¿A qué eso te piensas que tu padre es millonario? Papá, tienes que decir que así. ¿Pero cómo vamos a ir a...? Aparte, que aunque quisiera comprarla, ¿cómo no vamos a ver un juego de fútbol? Si mira, está lloviendo. Necesitamos esto para taparnos y protegernos de la lluvia en el juego de fútbol que Lorenzo decidió ir. Estamos caminando rumbo al estadio. Allá a la distancia está el estadio de los Red Bulls que Lorenzo quiso venir a ver. Y hay que mojarse por culpa de él. ¿Pero felices? No, no, no quiero. Yo no quiero un juego de 0-0. Me sigo que me voy a poner un juego que termina 0-0. Bienvenido a la casa de los niños Red Bulls. Estás viendo tu primer estadio profesional. ¿Qué crees? ¿Cuál es tu opinión de un estadio así tan lindo? No, yo no sé si quiero un estadio duro aquí. Sube súper grande y se ve súper duro. Lorenzo, algún día te gustaría estar allá abajo jugando como esos jugadores están ahora mismo? Oh, Dios mío. Vamos. Ahí está la bandera de los New York Red Bulls. Esto es súper duro. De pie, de pie. ¡Bien! 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 Lorenzo, ya está a punto de empezar el juego. Alguna palabra, algo especial? ¿Estás contento de estar aquí? Nueva York Red Bulls. ¡Bien! 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 Lorenzo, tú querías que anotaron un gol y anotaron En el 24 minutos Todavía hay oportunidades para más goles ¡Súper rápido! ¡Vámonos! Llevamos un ratito aquí en el juego Y a Daniela le ha entrado hambre ¿Qué quisieras comer? ¿Cuánto con quechú? ¿Cuánto con quechú? ¿Ya tú vas a tomar? ¡Uy, uy! ¡Agua! También está en huevo, Lucrania, en huevo Amigos, mientras yo estoy aquí buscándole la comida a Lorenzo, Daniela y mamá Los niños de Red Bull anotaron un gol y yo me lo perdí ¡No! A nosotros nos encanta la comida así que por supuesto que vamos a comer aquí un cuero Lorenzo, un día entero diciéndote que sí Espero que les haya pasado espectacular ¿Qué es lo que sigue? Papá, a mí me ha encantado este día Pero creo que por hoy esto ya está bien ¿Ya está bien? ¿No vas a pedir más nada? No, ya está bien Qué bueno para mí, qué bueno para mi bolsillo Amigos, si ustedes quieren una segunda parte, comenten Team Lorenzo Ahora mismo, nos vemos en la próxima aventura Compleo 1 ¡Oro! ¡Cesto es una saycla! ¡Que bueno para ti! ¡No perdón! ¡Sacệt es un saludo siquiera Bartóate